Cuenta la leyenda que la música no tiene fronteras Sabes que me gusta mucho y que por tu cariño me muero por ti Por eso hoy, FB Production Entertainment presenta Por falta de atención, existe lo nuestro Desde Tierra Caliente, Michoacán, México Un nuevo talento que llegó para quedarse con su propio estilo En la música regional mexicana Él es Marco Lozano Mi esposa tiene un chango en la casa de mascotas Lo baña y lo peina y hasta le compra ropa Y regresa más fuerte que un huracán Marco Lozano nos presenta lo más nuevecito de su nueva producción discográfica Marco Lozano nos trae un consejo Sin gambra mando becerros, eso me hace a mi importante Si lo soy o no lo soy, eso es solo de mi parte Son las nuevas canciones, el consejo y el viejón de respeto Y esto es Marco Lozano y es FB Production Dicen que por allá hay muchos que a mí me quieren tumbar No se equivoquen, culebras, trabajo les ha de dar Si quieren tener respeto, enseñense a respetar Para llegar a ser jefe, sus hijos deben callar Si así fuera en esta vida Todo el mundo daría igual Marco Lozano